Muy buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como veis, no estoy solo, estoy conectado a través de internet con mi colega, el doctor Jesús Reolid. Doctor. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, deseando empezar a hablar contigo de lo que me diga. Vale, ¿y por qué nos hemos reunido? ¿Por qué he liado a Jesús a conectarse y a que nos grabemos y a compartir este vídeo con vosotros? Pues porque Jesús también es paleontólogo, básicamente. Pero los dos hemos estudiado en sitios diferentes, hemos seguido caminos diferentes en nuestra carrera científica y también nos dedicamos a especialidades diferentes. Entonces, he creído que era interesante, he creído que es guay que podamos compartir con vosotros cómo han sido nuestros caminos, nuestras carreras de maneras paralelas, pero no exactamente iguales. De manera que creo que puede ser bastante interesante, ya no solo para la gente que quiera dedicarse a paleontología, sino a gente que quiera dedicarse a cualquier carrera científica, que vea que hay muchas maneras de acabar haciendo cosas parecidas, tan parecidas como que también Jesús tiene su propio canal de YouTube de geología y paleontología y os lo dejo aquí abajo para que lo veáis todos, ¿vale? Entonces, me parecía que era una buena idea y por eso, pues, aquí estamos reunidos hoy. Para empezar por el principio, por ejemplo, los dos, como he dicho, nos hemos formado al final, a la larga nos hemos formado en cosas parecidas, pero los dos hemos seguido caminos diferentes. Porque, por ejemplo, yo hice ciencias biológicas, hice biología, pero tú hiciste geología. Entonces, por resumir un poquito, yo estudié ciencias biológicas en la Universidad de Valencia y estuve allí mis cinco años de lo que era la licenciatura y fue después cuando me fui a hacer el programa de doctorado a Madrid, un doctorado que era interuniversitario. Pero mientras estaba, como tal, haciendo la carrera universitaria, la carrera de la licenciatura en biología, pues ya fui un poco a poco dando forma a la carrera para acercarme a aquello que yo quería hacer. No existía una especialidad de paleontología como tal en la Universidad de Valencia, sino que lo que yo hacía era elegir las asignaturas optativas que más tenían que ver. Entonces elegí, cómo no, la paleontología, elegí la oceanografía, elegí la paleozología, la paleobotánica, la geobotánica, la biogeografía. Empecé a elegir esta serie de asignaturas que eran más afines a la paleontología y así me fui más o menos especializando en lo que yo quería hacer en un futuro. Pero como tal la especialidad no existía, tuve que ir moldeándomelo yo más o menos. No sé cómo sería en tu caso con la carrera de geología. Pues en geología hubo un tiempo en el que hubo una especialización en paleontología, pero cuando me tocó a mí estudiar, también licenciatura, unos cinco años ya había desaparecido, así que tuve que recurrir a lo mismo. Fui haciendo todos los cursos de paleontología. La paleontología empezaba en segundo y fui cogiendo todos los cursos de paleontología y de sedimentología, que sería una de las ramas de la geología que más afines, porque a fin de cuentas los fósiles se encuentran en rocas sedimentarias. Y entonces hice todas. Las pales generales, paleontología general, la paleontología estratigráfica, también relacionadas con la roca, incluso la pala de vertebrados, que era la que más ganas le tenía yo, la cogí en el primer curso, porque el primer curso de las carreras de ciencias creo que es parecido en casi todas y suele ser bastante horrible, con mucha matemática, mucha física, una cosa muy general, como un segundo de bachiller, pero súper difícil. Sí, sí. Mi recuerdo es el mismo. El primero era una especie de... no exactamente como segundo de bachillerato, porque evidentemente ya no teníamos lengua y literatura ni estas cosas, era solo con las asignaturas de ciencias, pero aún así era otra vez como repetir cosas muy básicas, que es la física, las matemáticas, la estadística, la química... Era todo bastante duro, porque llegabas por fin a la universidad y pretendías empezar a estudiar biología a tope, ¿no? A empaparte de biología y realmente la tocabas poco en el primer año. Pues eso fue lo que me pasó. De hecho, era tan cargado de matemáticas, de la estadística... Lo único que había medio parecido a geología era cristalografía, que a fin de cuentas era también física y química. Y dije, yo tengo que hacer algo que me motive o no puedo seguir. Y en primer año, sin haber visto nada de paleontología, ni la paleontología general, ni introducción a la paleontología, yo me cogí paleontología de vertebrados, que era del último año. Venga, va, a tope. Hay como un campeón. Oye, y aún así me la saqué. Fue la primera vez que escuché cuando decían, esto ya lo sabréis de paleontología, lo que es la tafonomía, lo que es la... Yo no tenía ni idea, pero bueno, contar de ver esqueletos de vez en cuando iba bien. ¿Cuál dirías que fue la asignatura o las asignaturas que más te gustaron de la carrera? ¿Tuvieran que ver o no con paleontología? Aunque me imagino que sí. Porque en mi caso, yo recuerdo que disfruté muchísimo la paleozoología de cuarto, la di en cuarto, pero la asignatura que más disfruté de todas fue zoología de vertebrados. Y la daban desde el departamento de zoología, no del departamento de paleontología. Pero aún así fue, junto con paleozoología, probablemente las dos que más me gustaron fueron esas. Incluso puede que zoología de vertebrados me gustara un poquito más, porque se le daba un enfoque muy evolutivo a todo. Estábamos dando todos los sistemas y a toda la anatomía de los vertebrados, se le daba siempre un enfoque muy, muy, muy filogenético. Estaban todo el rato hablando de cómo ocurrían las adaptaciones en cada grupo y era todo muy, muy, muy filogenético, muy evolutivo. Y yo estaba que se me caía la baba en clase. Era una asignatura que la disfrutaba mucho, la verdad. A mí me gustaron dos especialmente. Una fue la paleontología estratigráfica, porque era la más gorda de las asignaturas de paleontología. De hecho, fue muy especial para mí porque la paleontología no era especialmente popular en los tiempos en los que yo la estudié, no entiendo por qué. Y en esa asignatura solo estaba yo. Y entonces las clases eran ir al despacho del profesor y charlar durante un montón de horas y comentaban. Y teníamos trabajos de campos que fueron chulísimos y yo tenía que hacer un trabajo final de la asignatura. Entonces fue la primera vez que yo me tuve que enfrentar a ir a un afloramiento, a estudiar cosas, a hacerlos sistemáticos. Y eso fue bastante chulo. Y luego la otra, la sedimentología, que es casi mi especialidad a día de hoy, que no tenía ni idea de lo que era hasta el primer día de clase. ¿En serio? Y sí, fue como, bueno, yo quiero la paleontología y luego las otras que había en segundo, que eran mineralogía, sedimentología, no me interesaban mucho. Y sedimentología acabó siendo mi favorita, pero con diferencia. También es que muchas veces depende de cómo sean los profesores, el ambiente de la clase y el no tener expectativas. Con paleontología, todo lo que no fuesen dinosaurios, me decepcionaba. Y con sedimentología, como todo era nuevo, pues todo me parecía interesante. En mi caso, supongo que tu caso también es parecido, aunque claro, también depende de mucha, depende mucho de la universidad donde estudiaras. En mi caso, yo sí me enamoré mucho de mis años de universidad, fue porque al margen de estar estudiando biología, tuve la oportunidad de empezar a colaborar más o menos en el departamento de, bueno, es el departamento de geología, ahora es el departamento de geología y botánica, porque han ido fusionando departamentos con la crisis y demás. Pero era el área de paleontología y tuve la suerte de empezar a colaborar con ellos y demás, siempre como alumno colaborador, sin más. Llegó un momento en que terminé la carrera allí y fue cuando dije, cuando hice lo que he dicho antes, que di el paso de hacer el programa de doctorado y lo hice en otra universidad, lo hice en la Universidad Autónoma de Madrid, aunque era un curso interuniversitario de tres universidades, estaba la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Alcalá de Henares y era un antiguo programa de doctorado en paleontología, en el que tú elegías tus seis cursos, asistías a esos seis cursos que eran intensivos y monográficos, significa que ibas tus dos semanas a un curso intensivo de tafonomía y te volvías a tu casa. Hice tafonomía, hice paleontología de dinosaurios, hice paleoicnología, hice... ¿qué más hice? Hice cladística, hice análisis de la forma orgánica y alguna más que se me... ah, no, paleoicnología ya la he dicho. Dios mío, se me está... ah, y biogeografía, biogeografía también hice, que además biogeografía la daba la gran Nieves López Martínez que ya pues falleció tiempo atrás. Era una gran docente y la verdad es que, joder, fue una verdadera... fue un honor que me diera clase. Y no sé, yo recuerdo que hice los cursos de doctorado como tal allí en Madrid. Hice solo los cursos, o sea, mis cursos como tal se daban en la Complutense y en la Autónoma de Madrid, no se daban como tal en la de Alcalá de Henares porque dependiendo del curso que cogías ibas a un sitio o a otro. Entonces daba la casualidad de que no escogí ningún curso que se diera en Alcalá de Henares y no tuve que ir a Alcalá. Di los cursos entre la Autónoma y la Complutense y al año siguiente fue cuando hice el DEA, lo que sería equivalente ahora a la tesis de máster, que en mi caso fue un reestudio y un estudio funcional del dinosaurio sauropodo, los Illasaurus Giganteus de Valencia, al que aún estoy bastante atado porque sigo haciendo muchos proyectos con los Illasaurus. Y me acuerdo que los cursos de doctorado los disfruté mucho porque éramos poca gente, éramos seis, siete alumnos como mucho. De hecho, creo recordar que en Paleoecnología éramos cuatro alumnos, si no recuerdo mal, y el profesor, Juan Carlos Gutiérrez Marco, y también tuvimos estas salidas de campo, incluso hicimos una salida de ida y vuelta, o sea, de ir un día y volver al día siguiente haciendo noche fuera. La verdad es que fue un ambiente muy guay porque además conocía a todos mis compañeros de los cursos de doctorado, los conocía ya por haber coincidido con ellos en excavaciones o sobre todo en congresos como el EGIP y fue muy guay ese año para mí porque ir a cursos sobre la especialidad que te gusta, con gente a la que conoces por ir de congreso juntos, pues a mí fue un año muy guay. Luego sí que es verdad que tuve que enfrentarme al trago de investigar por primera vez yo solito para hacer lo que era el DEA, la tesis de máster, y ahí sí que ya como que fue un trago importante, pero bueno, de todo se sale. Así que en mi caso fue, ya te digo, unos cursos de doctorado clásicos en ese sentido. No tuve que hacer máster, aún no se habían impuesto los másters, solo hacías los cursos, te evaluaban cada uno de esos cursos y luego te evaluaban el DEA, el trabajo de investigación que tú exponías en público. Luego ya tuve que optar a una beca predoctoral, que tuve la... bueno, suerte, no me gusta hablar de suerte para estas cosas porque tú te lo ganas y el equipo investigador con el que lo presentas también se lo gana y demás. Es un esfuerzo conjunto y hay unos méritos detrás para que te den una beca, pero bueno, por así decirlo, por así expresarlo, tuve la suerte de que tuve una beca predoctoral para poder dedicarme a investigación durante cuatro años. Aún así tuve que alargarlo unos cuantos años más trabajando ya por mi cuenta para poder cerrar lo que era la tesis doctoral y pues me acabé doctorando en paleontología en la Universidad Autónoma. Estuve durante esos cuatro años de beca en Teruel estudiando Turiasaurus para complementar el estudio que había hecho de los Iasaurus en Valencia y pues eso, acabé un poco especializándome en estos saurópodos más o menos primitivos y en su estudio de su paleobiología. Eso es una cosa que también tenemos muy diferente porque yo seguía atado a mis raíces de biólogo con un estudio paleobiológico de anatomía funcional, de tejidos blandos y de histología, por ejemplo, mientras que en tu caso pues también sí que es más o menos atado a la parte más más geológica ¿no es así? Sí, bueno yo de hecho durante la carrera intenté pues hacer todo lo que podía de paleontología, de hecho colaboré, existían unas becas en la Universidad de Granada, no lo sé si eran a nivel de toda España, eran becas de iniciación y gracias a eso pude entrar en el departamento de paleontología y allí hice un trabajo que consistía en estudiar la paleoipnología de unos testigos de sondeo en Red Sol. Entonces fue muy chulo, pues primero porque la paleoipnología pues a mí me gusta aunque en su momento yo quería estudiar huellas de dinosaurios pero hay muchísimos organismos que dejan sobre todo macroinvertebrados, que dejan trazas fósiles, la galería de gamba, los asinoides y muchas cosas así y fue una oportunidad pues excepcional porque los medios que tenían en Red Sol eran impresionantes. Estudiar en testigos de sondeo es una cosa que me abrió las puertas para lo que iba a hacer después durante mi doctorado que yo en aquel momento ni siquiera sabía que iba a hacer y es un recuerdo que tengo muy bonito. Después al acabar la carrera hice un máster porque era necesario para para hacer el doctorado. Entonces ya era necesario. Ya habían cambiado los requisitos y tenía una oferta para hacer una tesis doctoral en un proyecto estudiando corales fósiles. Bueno iba a decir estudiando corales fósiles en Hamburgo. Tenía una oferta de una universidad de Hamburgo para estudiar corales fósiles en el sur de España. Ah bueno entonces seguías vinculado al sur de España. Entonces fue curioso porque me tuve que ir a vivir al norte de Alemania, a Hamburgo y cada año bajarme uno o dos meses a hacer trabajo de campo en Almería que está como unas dos horas de mi casa en Granada. Así que pues perfecto. Tenía la oportunidad de volver a casa y sobre todo intentaba hacerlo siempre en enero y febrero para quitarme los meses más duros del invierno alemán. Y bueno pues la verdad que feliz. Estudiando no sólo los corales, de hecho aunque mi especialidad que es la sedimentología de carbonato es una cosa que está intermedia entre lo que decía antes que es la sedimentología, es decir el estudio de los sedimentos donde se encuentran los fósiles, cómo se formaron, por qué tipo de corriente o por qué tipo de deslizamientos por ejemplo. Y las rocas carbonatadas en sí que normalmente se producen por organismos muertos, es decir por las conchas de bivalvos, de gasterópodos o en este caso de los corales. Entonces yo estudiaba taludes a recifales fósiles y estudiaba cómo el sedimento que se había desprendido de los corales que vivían allí y de distintas asociaciones de algas se había acumulado intentando hacer reconstrucciones pues de cómo había sido el paleoambiente, si había habido más energía por corriente, si había habido más nutrientes que habían hecho que las algas en su momento viviesen mejor que los corales o que compitiesen los unos por los otros por los nutrientes. Es una historia que se aleja de mi idea original de paleontología que era siempre pues bichos gigantescos con muchos dientes pero aún así era muy interesante porque a fin de cuentas este tipo de paleontología es la que luego ayuda en estudios de reconstrucciones de cambios de nivel del mar, de paleoclima que en la actualidad con todo esto del cambio climático es una cosa que está de plena actualidad. Estaba pensando que es curioso que en mi caso que yo sí que he terminado dedicándome a animales gigantescos con muchos dientes sin embargo no sé por qué a mí siempre me ha pasado sobre estar completamente fascinado y enamorado de los dinosaurios desde pequeño sobre sobre a pesar de esto a mí desde pequeño en realidad me ponías un fósil diminuto delante de un invertebrado de no sé un micro fósil y también como que me explotaba la cabeza de imaginarme los millones de años que tenía que cuando ese organismo vivía pues también había otros animales y otras plantas más o menos de la época no sé como que me emocionaba. En ese sentido me emocionaba al ver cualquier fósil era una cosa que es que yo ya todo mi ser se emocionaba con esas cosas a pesar de que no me estuvieras poniendo delante un diente afilado de dinosaurio esas cosas a mí siempre me han tocado mucho la patata y a día de hoy aún se me puede estar cayendo la baba con un buen amonite en serio es una cosa que curiosamente acostumbrado a trabajar con dinosaurios gigantes y sin embargo es una cosa que no no cambia para mí pues imagínate yo fui empezando y claro lo que pasa es que cuando empieza un tema de investigación y sobre todo si es muy distinto a lo que ha estado haciendo esto de los corales a mí me dejó un poco descolocado pero empecé a ahondar y ya no sólo eran los corales sino las algas que había asociadas y ya me ponía a estudiar la estructura de esas algas por dentro y uno de los capítulos de mi tesis es sobre el barro en el que encontrábamos esa alga que en realidad no era barro sino malla de cianobacteria y otro tipo de microorganismos intentando intentando ver bacterias de hace unos seis millones de años la verdad que dije yo en qué momento se ha convertido mi vida en esto y por qué me gusta tanto ya reconozco esa sensación igual esto es irme ya muy por las ramas del tema que estábamos hablando pero reconozco perfectamente esa sensación porque yo recuerdo estar mirando al microscopio las primeras láminas delgadas que había hecho yo mismo del dinosaurio que estaba estudiando en mi tesis de los huesos que yo mismo había cortado pulido y demás y recuerdo estar viéndolas al microscopio empezar a meterle aumentos y de repente llegar a ver la forma de un osteocito una célula ósea de ese dinosaurio y quedarme con se me puso la piel de gallina de wow es que eso era una célula viva del tejido óseo de este dinosaurio de hace unos 145 millones de años y ahí está no y yo estaba como emocionadísimo de ver una célula diminuta y era como lo que tú dices en qué momento he pasado a emocionar a emocionarme con esto o imagínate los que encontraron los residuos esos de adn se les tuvo que ir la cabeza imagínate por centrarnos en este tema de nuestros inicios quería preguntarte cuál fue tu primer trabajo de campo bueno de campo o de laboratorio pero en cualquier caso un trabajo de investigación que fue uno de los primeros que a ti te emocionará no sé igual una escapación una prospección o igual estudiar algún fósil en el laboratorio no sé algún primer contacto que te marcara y que recuerdes para siempre pues mira un primer contacto y además fue por todo lo alto fue que cuando acabé cuarto de carrera me fui dos semanas a hacer unos cursos de restauración de huellas de dinosaurios en la rioja en enciso me los conozco y lo pasé genial primero porque aprendí un montón sobre porque te dan unas clases por las tardes entonces durante las clases por la tarde que para quitarte la hora de calor está aprendiendo un montón sobre inología y luego está en el campo muchas horas viendo esas huellas aprendiendo a cómo cuidarlas cómo reconstruirla y una de las cosas que pasó es que había un rastro de un cocodrilo que pues se notaba el rastro de cómo había ido nadando por un fondo así con con ripples y un fondo poco profundo y un rastro de un dinosaurio que iba también nadando y había una montaña gigantesca de tratos que estaban cubriendo los dos rastros recuerdo que el encargado de la excavación pues tenía curiosidad de a lo mejor llegamos a encontrarlo y pasaron el mismo momento y entonces imagínate encontrar una pelea de un cocodrilo y un dinosaurio nadando y su visión impresionante pues nos pasamos esas dos semanas quitando pero toneladas de escombros con las palancas quitando bloques gigantescos limpiando volviendo a quitar al final uno había pasado antes que otro no sabemos si pasó con un día de diferencia con una hora con tres semanas pero pero la verdad que la sensación de ir quitando metro a metro y ver cómo avanza el rastro y lo que va a salir y luego pues todo gente de la misma edad muchos jóvenes con mucha con el mismo amor por la paleontología era una sensación excepcional me hace mucha ilusión que hayas mencionado lo de enciso porque yo no llegué en su momento a ir a los cursos de las huellas de enciso cuando era estudiante pero el el azar la vida el universo o llámalo por una coincidencia más ha acabado ha acabado siendo uno de los ponentes habituales de este curso de verano entonces yo todos los años voy a dar mi charla de turno y a echarles una mano con la restauración de las huellas un par de días y es una experiencia súper chula desde aquí a toda la gente que esté ya no solo haciendo biología o geología o ambientales cualquier persona que esté en la universidad y digo en la universidad porque dan créditos de libre elección no porque haga falta porque supongo que se podrá apuntar mucha gente aunque no sean estudiantes universitarios pero básicamente la gente que esté en edad de ser estudiante universitario y que quiera participar en esto a mí por lo menos me parece una experiencia súper chula y es una pasada que justo fuera allí tu primera experiencia a lo grande desde luego yo estuve este año pasado trabajando precisamente en la reconstrucción del cocodrilo de ese rastro que se ha hecho un una escultura a tamaño real y se ha hecho también realidad aumentada así que me conozco bien el yacimiento en mi caso mi primera experiencia así de campo tocha importante y que siempre me acordaré toda la vida no fue con dinosaurios fue con mamíferos del mioceno fue la primera vez que fui a excavar al yacimiento mioceno de venta del moro en valencia es del mesiniense y es un yacimiento pues eso con mamíferos y además es un yacimiento que tiene mucha fauna de mamíferos hay mucha variedad de restos que aparecen de mamíferos también de reptiles de hecho tenemos restos de cocodrilos y de tortugas entonces es un yacimiento súper rico y suelen ir allí o solían ir allí por lo menos entonces los alumnos de biológicas de la universidad de valencia los que habían tenido profesores o bien en geología para las ciencias biológicas o bien en paleontología o en palacio en paleozoología o en cualquiera de las asignaturas del departamento quienes habían tenido profesores que participaban activamente en este proyecto pues hacían como selección entre los estudiantes que querían ir y íbamos allí y me acordaré toda la vida de la primera vez que llegué allí me monté mi kit de excavación con mi cubo mi pala o sea mi palita mi padilla un pico un par de destornilladores de diferente tamaño para usarlos como punzón para excavar en la marga una escobita para poder barrer el escombro y ponerme allí frente a la roca una roca que a mí me tocó por ejemplo la capa c que era una capa súper súper rica en materia orgánica que parecía bueno era una capa negra porque está súper rica en materia orgánica muy rica en carbón con lo cual era prácticamente un lignito que estabas tú allí excavando y me acordaré toda la vida que la primera tarde de empezar a ponerme yo allí y estar aún nervioso por ser mi primera excavación paleontológica y yo un pipiolo estudiante nerviosísimo me acuerdo que de repente salió una una falangita un huesecito de la mano o el pie de un tragoportax una gacela primitiva de esta época me acuerdo que me emocioné muchísimo allí por ejemplo en este yacimiento lo que más abundan a patadas son los dientes de los bóvidos los dientes de estas gacelas menos abundante aunque aún bastante abundante como para que sean un fósil habitual también están los los molares de los de los caballos de los hiparion sin embargo un resto post craneal como una falange no abunda tanto y de repente que el primer día de estar excavando apareciera una falangita aunque eso sí era de era del bóvido era de la gacela no era ningún gran bicho deseado pero aún así pues me hizo mucha ilusión y fue pues la primera vez que tuve que coger el consolidante aplicarlo no tocar mucho el hueso para que no se rompiera que estaba perfectamente porque era una pieza súper súper compacta y no tenía ningún ningún riesgo pero aún así pues vino no sé si fue juan o borja o alguien a echarme una mano para ver cómo se tenía que extraer lo ubicamos en dentro de lo que era la cuadrícula con las coordenadas lo pusimos en una bolsita con su sigla entonces ya la primera tarde de excavación en ese yacimiento ya me vi expuesto por completo a lo que es la metodología de excavación de la mayoría de excavaciones y siempre me acordaré de esa primera falangita de un tragoportax que saqué en mi primera tarde en menta del moro para mí esa fue mi primera experiencia en la que ya me voló la cabeza que chulo bueno es que eso me ha recordado no sé si vosotros tendría y muchos campamentos durante la carrera nosotros con todas las asignaturas sobre todo sedimentología y paleontología que era la que nos podíamos encontrar fósiles pues usaríamos muchos haríamos prácticamente una vez que empezaba la primavera cada semana uno o dos días y a veces campamentos de una semana y yo recuerdo que tenía un trauma porque yo era el loco de la paleontología en mi clase y todo siempre como a jesús que le gusta esto y sin embargo no encontraba fósiles jamás hay gente que iban dando y mira que amonite mira aquí un belenite y yo jamás encontraba y yo tenía un trauma digo ostras yo porque quiero dedicarme a una cosa que si no soy capaz de ver fósiles y y a una cosa curiosa conforme vas teniendo horas de campo se te hacen los ojos y ahora veo fósiles que no puedo ir a un museo pero digo un museo normal de pintura buena iglesia sin fijarme los suelos en las paredes efectivamente que hoy aquí hay unas trazas aquí hay un no sé qué y recuerdo que cuando la carrera yo tenía y un gran trauma que era como por favor como lo hacéis pues si quieres lo dejamos aquí como primer vídeo y si a la gente le ha molado pues que nos ponga en comentarios sus anécdotas de la carrera así y cuáles son las que más les ha gustado de las nuestras y nada te dejo que presentes tu canal y así pues que quede aquí también enlazado bueno pues gracias por darme la oportunidad pues básicamente hablo no tanto de paleontología como de la geología en general porque aunque es una cosa que está en todas partes al final acaba apareciendo como que es una ciencia menor o un poco infravalorada y si nos ponemos a darle una vuelta hay geología en prácticamente todo no sólo en los fósiles pero en nuestros teléfonos móviles en la cocina cuando estamos preparando la comida en todos lados entonces intento darle una vuelta en el canal a pues a donde podemos encontrar geología en sitios de lo más inesperado y bueno pues eso sería todo muchas gracias por invitarme estoy deseando contar más batallitas de estas de campo contigo sí señor pues nada si vosotros también estáis deseando que contemos más batallitas pues atentos porque nada tendréis un vídeo nuevo de esta tertulia vale muchas gracias y nada recordar la campanita suscribiros y todas las cosas y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego no